Señor pastelero de aquellos, Damián Betulá. ¿Cómo anda, Damián? Un placer, querido. ¿Cómo está? ¿Cómo anda, querido? Bien, muy bien. El caballero es chef paticier, o sea, es jefe de pasteleros, ¿eh? De un importantísimo hotel de la ciudad, de una cadena súper internacional que ya me va a contar y todos los detalles. Claro que sí. Y como esta es la semana de la pastelería, señor Diel Cor, el bumper se trata de la semana de la pastelería. A ver, a ver. ¿Qué vamos a hacer hoy? Eso es una obra de arte, Damián. La verdad, te felicito por tu mano artística plástica. Gracias. Pero la queremos probar, porque estas cosas han sido para ser admiradas y para ser deglutidas. Claro que sí. ¿Cómo cortás eso? Se corta, muy fácil. Es muy fácil. Es temporada de cítricos, así que elegimos algo con limón y yo hice esta versión también con naranja. Cambiando un ingrediente, tenemos dos tortas distintas. ¡Qué bueno! Ahí tenés la de limón y ahí tenés la de naranja. Esta naranja y este limón. Con esa decoración increíble de esos macarróns. En todo el país que hay muchos cítricos. Muchos. Estamos en temporada. Totalmente. Ay, ay, ay. Ahí va. Mirá vos. ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! Semana de la pastelería. Sutil. El señor Dielos Sibori, ¿qué tiene que decir? No hay dulce de leche, no puede quejarse. Ahí tiene ácido ascórbico, vitamina C, tiene todos los limones de Tucumán. Semillas de mafola. Semillas de mafola. ¡Hola! Esto debe ser ultra light seguramente. Debe tener crema light en el medio. Sí, seguramente. Sí, poco, poca manteca. ¡Pero, bolio! Ah, mirá lo que está diciendo. Pero tiene queso crema, tiene queso crema light. ¡Mmm! ¡Muy rica, eh! ¿Viste? Muy rica. ¿Y esto qué es? ¿Eso es un macarrón? ¿Un cajito de naranja? De naranja. Como para que decores un alfajor. Claro que sí. ¿Sabes qué? Hoy estás contento, ¿eh? Hoy estás bien. Me pone bien, ¿eh? Me pone negra. Bueno, Damián, ¿cómo haríamos para hacer esto en casa? Vamos a arrancar. Vamos a arrancar por la esponja, por el budín o por el bizcocho, que es uno de limón y amapolas. Vamos a arrancar manteca. Se lo ve muy esponjoso, ¿eh? Es esponjoso. Bien. Eso se lo da el queso crema, que es el ingrediente que tiene como extra. Está buenísimo. Claro. Damián, técnicamente, la parte de masa, ¿qué es? Es como un batido pesado, como un budín. Un budín. Un budín. Con limón y con amapola. Exacto. Se te cayó un poco de azúcar, ¿eh? Un poquito. La amapola viene de esa flor tan linda roja, es toda la parte del centro, que le va a dar el crunch a la torta, ese crojiente que van a sentir, para tener un crocante en el budín. Es la de la canción. Amapola, es lindísima amapola. No veo al señor escuchando música. Ahí, mientras cocina. Sin música no trabaja. Amapola. Aparte, trabajo con nueve mujeres, entonces... Ah, mamá. Sin música es como... Hay que arreglar queso crema. Vamos a cremar queso crema, manteca y azúcar común. ¿Alguna idea de cantidades? Porque nuestros amigos, ¿viste? Están con la libreta. Vamos a tener. Me lo anoté, porque me olvido. Pero me parece bien. Doscientos setenta y cinco gramos de manteca. 500 gramos de azúcar. Bien. Y queso crema 250 gramos, que es un potecito. Un potecito. Un potecito de los verdes, de los light. ¿Viste? De los light. Tomá, tomá. ¿Sabes por qué uso light? Porque tiene menos grasa y ayuda a que se integre mejor a la preparación. Es un secreto, ¿eh? Sí, está bueno. No firme. Perdón, Damián, que me están golpeando. ¿Sí? ¿Quién es? Es una tormenta de facha. Lo decís por Damián, no por Dator. Claro, claro que sí. Damián, hoy día y desde hace un tiempito, vos sos el chef patissier. Así es. Del Palacio Duó Park Hyatt, Buenos Aires. Es largo el nombre. Avenida Alvear. Avenida Alvear, vos podés entrar por Posadas. Ayer cumplimos 10 años de abierto. Claro, recuerdo que me han invitado para el evento, yo no pude ir. Estamos de festejo, va a tener varios eventos, así que... Che, es un palacete increíble que fue recuperado hace 10 años por la cadena Hyatt. Exacto. Y es uno de los mejores hoteles de la Ciudad de Buenos Aires y Latinoamérica. Claro, era el ministro de Agricultura, Duó, de nuestro país. Y tenía esa casa divina. Y después le perteneció a la familia y después la recuperó Hyatt junto con una familia. Así que muy contento. O sea que trabajar ahí es un placer. Es trabajar en un palacio. En un palacio, totalmente. Del lado de afuera y del lado de adentro también. Qué bueno. Y ahí vos te encargás de todo lo dulce. Y panadería. Y la panadería también. De tres restaurantes, yo y un equipo, ¿no? Tres restaurantes, eventos, amenidades. Es un trabajo importante. Trabajan todo el tiempo. Todo el tiempo. 24 horas todo el año. Y todo el año. Todo el año. No es cuestión de temporada, invierno y qué sé yo. No. Porque es un hotel que recibe empresarios, industriales, familias. Lo que se te ocurra recibimos. Constante y permanente. Marmontas también a partir de ahora. Ya todo. ¡Es pet friendly! ¡Bravo! O sea que puede ir con Cachito. Puede entrar con Cachito por la puerta del palacio. Sí, y todas amenidades te van a dar alimento para el perro, la cuchita para el perro, el agua para el perro. ¡Ya me lo veo usted! Te vamos a invitar para que venga. ¿Pero le tengo que mandar una foto de Cachito? No, no. No me lo van a discriminar, nada. No, no, no. Es perro. Es perro. Es perro. Es perro. Vamos a incorporar los huevos. ¿Tienen brunch el domingo, el sábado? Los domingos brunch. ¿Puedo ir con el perro? Claro que sí. En las terrazas y adentro no, pero puedes quedarte a dormir con el perro, que es importante. ¡Cómo, qué lindo! Soy frazada. Bueno, volviendo a la receta. Vamos a incorporar los seis huevos y las dos yemas. Hay algo muy importante que es un secreto. Todos los ingredientes que yo le estoy poniendo tienen que estar a temperatura ambiente para que se integren mejor. Porque si yo incorporo huevo frío o la manteca está muy fría o el que esa crema está frío, la corto a la preparación. Eso es un secreto. Entonces está bueno que todo esté a temperatura ambiente. Media hora, preparamos todo y ya lo tenemos. Buen secreto. Qué bueno que cuentan los secretos para todos, ¿no? Algunos se van allá y los cuentan para la gente. Claro, esos sortivas como uno que yo sé. Sí, mirá, qué lindo color de la yema. Vamos a ir incorporando las yemas y los huevos. Podemos volver, yo soy pesado, pero yo sé que el público lo requiere. Claro que sí. Las cantidades iniciales, Damián. Cantidades iniciales, 275 gramos de manteca, 500 gramos de azúcar, 6 unidades de huevo, 2 yemas, 275 gramos de queso crema light. Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Ralladora de dos limones? ¿El rallador? Ahí está. Está todo tan organizado acá. No crea, no crea, solo porque vino usted. Este es el momento en que uno lo puede hacer de mandarina, de limón, de naranja, de quinoto, si querés rallar quinoto. Está muy bien. Les va a costar un poco más, pero rallás quinoto. Pero no, quinoto es buenísimo. Buenísimo. Qué rico. Buenísimo. Un gusto diferente, un sabor diferente. Cuanto más rallás, máximo 6, yo le estoy poniendo 2, pero ya con 2 tenemos sabor, pero cuanto más le ponemos, más rico es. ¿Cómo empezó tu historia con la cocina, con la pastelería? Yo me vine a vivir a Buenos Aires, soy de Dolores, provincia de Buenos Aires, acá cerquita. ¿Un pueblo más antiguo? ¿La ciudad más antiguo? El primer pueblo patrio. ¿El primer pueblo patrio? Un día del 18 de julio de 1816, ahora faltan poquitos días para el festejo. Y ahí me vine a estudiar a Buenos Aires Gastronomía, yo fui a un colegio industrial y todo el mundo... El ingeniero. Claro. Y no, quise hacer pastelero, empecé como cocinero y me fui a trabajar en un restaurante que se llamaba Azucre. Claro, con troca. Con troca. De ahí empezó mi historia y un día estaba haciendo entradas y viene Pamela Villar, otra pastelera, y me dice, vos tenés que ser pastelero. Bueno, y empezamos. Y ahí nunca paramos. De Dolores al Mundo, ¿eh? De Dolores al Mundo. Bien. Secos, ya tenemos toda la parte cremada, tenemos la manteca, tenemos los huevos, tenemos el azúcar, tenemos el queso crema, las yemas, harina, cuatro ceros, polvo de hornear. Adentro. Ah, mirá. Bien. ¿Cuánto huevo, donián, una cucharada? Una cucharada. Sí. Perfecto. Y nosotros usamos mucho sal en la pastelería porque es un resaltador de sabor. Entonces, una pizca de sal. ¿La probaron, chicas? Sí. Las secas se están como, no. Sí, sí, muy buena la masa. En esta parte de los secos incorporo la amapola, que es esta semillita violeta, violacea, juegos de azules y demás. El pancito con una amapola. Se siente la textura. Se siente. La del spread se ve. Si ustedes no quieren hacer toda esta torta, esto funciona también como budín. Yo lo puedo hacer en un molde de budín inglés, tranquilamente. ¿Lo puede hacer en licuadora? No, no creo. No, no. Esa es la especialidad del pastelero. Para no ser macana voy a incorporar con esto. Incorporá con el batiador ahí. Porque si no ya me ha pasado que te dejo blanco. Sí, quedamos todos blancos. Entonces ahí vamos incorporando. Vamos a tener listos. Hay una técnica, vos podés hacer el bizcocho grande y cortarlo, pero a mí me gusta más práctico hacer ya las tres partes por separado. Y te queda más prolijo que es lo que queremos lograr con estas tortas. Menos tiempo de corrupción cada uno. Sí, totalmente. Más parejo. Horno fuerte y rapidito y van saliendo. Y no tenés que estar arriba todo el tiempo pinchando y fijándote y demás. Incorpora el resto de la harina. Dos partes. Hablábamos de una harina 4-0. Harina 4-0. En cantidad de... Y me voy a fijar, 400 gramos. 400 gramos. Está muy bien que se fije porque en la pastelería es exacto. Exacto. No podemos decir algo que... Por eso, cuando vos decías, comentabas que estudiabas una tecnicatura... Sí, una ingeniería. Una ingeniería. No me sorprende, porque las cabezas son parecidas. Fíjate Osvaldo Gross. Así es, maestro. Un referente, un maestro de la pastelería. Claro, químico. El tipo es ingeniero químico. Químico, claro. La pastelería no la puede zafar nosotros mucho. No, no. Sale mal. Es preciso. Sale mal. Sale mal. Ahí vos le dijiste que habías puesto 400 gramos de harina. Sí. Si le hubieras puesto 700, este es un bodoque. Un bodoque incomible que no podría más. Ni una pillow, ni una almohada. No, no, no. Es un bodoque. Este es un portafierro para cortarlo. Entonces, es necesaria la precisión. Por eso nosotros, los pasteleros, somos tan precisos. Ah, no, éramos pasteleros. Ahí lo tenemos. Ahí logramos la cremosidad que queríamos. Esta receta le va a dar para tres discos, que los tengo acá. Y el método también. De 22 centímetros. Tiene que ser, o sea, no es lo mismo el orden y cómo se amalgaman los productos. Para eso también. Qué facha que tiene la torta que estoy viendo ahí en un primerísimo plano. Qué lindo que es. Los colores. Qué hermosa. Esto te levanta el invierno, ¿eh? Y no te cuento en boca lo que es eso. Ah, se la aprobó. Nosotros en el hotel los pesamos, pero ya con el ojo ya estamos más o menos. Me imagino que también es necesario por la estandarización. Claro que sí, pero en tres estamos bien. Viene el embajador de Prusia y un día la encuentra más alta, un día más baja, ¿no? Tiene que estar estandarizado. Muchas gracias. ¿Usted le puso un rocío? Yo le puse un rocío para no tener tanta manteca en el tema de desperdiciar y estar embarrándonos. Nosotros en pastelería usamos rocío y sale, y sale, y sale. Y los pasteleros que vinieron hasta ahora, que me... ¿Usaron mucha manteca? No, todo manteca. Bueno, según las presentaciones. Kilos de manteca, no, la verdad, chicos, mirá. Es que nosotros no existimos sin más. No va a querer venir nadie. No va a querer venir nadie. Claro. Es la semana de la pastelería. Que piensen recetas un poco más. Ahí emparejamos. Muchas gracias. Ahí lo tenemos. ¿Ven? Ahí está parejito. A ver qué se fue. ¿El horno cómo te está esperando? El horno me está esperando a 170 grados, que es un horno moderado, no es un horno fuerte. Más o menos entre 30 y 35 minutos. Ah, no es tan rápido como yo suponía. No, porque tiene el queso para que quede húmedo. Va a quedar, pero queda bien. No, rápido de 20 minutos no. No, yo pensaba en un 15 minutos a un horno a 200. No, 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 no. De 200 no lo sé, tiene que ser moderado para morir. Cada maestrito con su librito. Eso es verdad, el horno va variando. Es un juego de tiempo y temperatura, pero con eso está comprobada que sale. 35 minutos. Sí, así es. Si quieren, obviamente, después, el otro, si esa preparación está para un budín grande, ahí van a tener alrededor de una hora, una hora diez de cocción. Exacto. Y corres el riesgo que se empiece a quemar el borde. No está bueno eso. Bueno, che, antes de nada y de seguir con la promesa de volver en un instante. El señor Damián va a terminar esa magnífica torta de limón paso a paso, paso a paso, detalle a detalle. Nos vamos en una pequeña pausita. En el horno está la primer parte. En el horno está la esponja, el bizcocho, el budín, lo que queramos llamar, dividido en tres. Que tenía... Que tenía... Manteca, azúcar, queso crema, ralladura de limón, huevo, yema y harina, polvo de hornear y amapola. Y amapola. Ahora viene la parte del relleno. Viene la parte del relleno. Les quiero mostrar que acá está terminado ya. Oh, pero miren que es pufi, pufi. No, no, súper pocos. Que lo vean. Ahí ya se puede comer tranquilamente. Ahí yo lo... así nomás. Se puede frizar, dura hasta tres meses frizar. Bien, vio a abuela que hablábamos del freezer. Y conserva la humedad, no lo seca ni nada. Lo descongela un día para el otro y conserva la humedad. ¿Cómo estás jugando, chiquitito? ¿Qué tal? ¿Sabés qué? Untado con dulce de leche, una cosa así. Claro. Un matecito para la torta. Vamos a empezar con el relleno y la cubierta. Usted empieza a maestro. 350 gramos de queso crema light. ¡Ah, bien! Bien, Diego. Que era más firme. Era más firme. Bien. Vamos a tener 150 gramos... Solo se aplaude. 150 gramos de azúcar impalpable. Qué fuerte que tiene Damián, ¿eh? Imagínate que decís, quiero hablar con el pastelero acá. A ver, Damián. No, pero ese es más bueno que lo hace. No, no, nada. Quiero decirle... Ahora, contabas que estás rodeado con nueve asistentes. En una isla. Con nueve y tres panaderos que los amo también. Así que sin ellos nosotros... Qué de personal. Sí, hay mucha personal. Toda la pastelería y la panadería del hotel... Así es. ...está a tu cargo. Sí, y es un grupo, la verdad, que son como mi familia. Somos familia nosotros. Así nos definimos. Manteca. Bien. Manteca pomada. Al igual acá tiene que estar todo... Esto también se puede usar para los famosos cupcakes. Exacto. Que utilizan mucho, ¿ok? Los que... ¿Pasó de moda el cupcake? Mucho. Porque ya está como bien. No, no, ya pasó. ¿Cómo la gente se sube a los trenes? Se sube. Hay gente que ha puesto un negocio 100% de venta de cupcake y ahora está vendiendo qué. O sea, ya pasó la moda, hermano. No sabemos. Es un monoproducto. Pero es un monoproducto. Algo pasó similar con los macarrones. A la cancha de padre. Aunque tienen cierta vigencia todavía. Pero el macarrones ha quedado vigente y lo han adaptado para otras cosas, como por ejemplo yo para decorar o para otras cosas, pero el cupcake no puede ser otra cosa que es el cupcake. ¿Se acuerdan de la cancha de padre? Todo el mundo... La gran salvación, me pongo una cancha de padre. ¿Y el video club? El video club. El parripollo. El parripollo. El pool. El pool. ¡Qué barba! ¡Bien! ¡Acá tenemos! No hay que quedarse. Queso crema, la manteca, el azúcar impalpable y chocolate blanco. ¡Ah! ¡In your face! Me gusta, me gusta. Pero es solo el relleno, che. ¡Qué rico! La parte blanca y blanca no se nota. Y acá es también donde vamos a hacerlo coincidir con la parte del bizcocho. Lo vamos a hacer de limón, pero es el momento que lo vamos a hacer de naranja, de quinoto, de mandarina. Me encantó el kumquat. Siempre la parte amarillita. El kumquat es. El quinoto. ¡Cómo, qué rico! ¡Qué rico, qué! Muy bueno. Es ácido, medio amarguito. ¿Usted sabe hacer mermelada de quinoto? ¿Le puedo pedir que un día... ¡Ahí está! Dale, dale. Por favor. Hay un proceso previo para hacerlo que es con sal. Hay que... Bueno, no, no, me lo voy a hacer. Su restaurante no publica mermeladas. Bueno. Por favor. Sí, sí. Tenemos. Volviendo al relleno. Y ahí tenemos. El queso light. El queso light. Ahí tenemos. La manteca. La manteca. El azúcar impalpable. Me encanta. El queso blanco. La ralladura del limón. El limón. Vamos a armar una torta con el pie. ¿Lo tengo por acá? No, por favor. ¿Dónde está el pie? ¿Dónde está el pie? Dele el pie. Ahí está. Es ideal darle un poquito de frío antes, pero vamos a tomar el aire. Ah, bueno. ¡Qué paquetería! Si lo querés emprolijar, lo emprolijar. ¿Con qué sentido? Ahora viene la onda de la pastelería más rústica. Digamos, si querés que te quede perfecto a dos centímetros todo. No, sería rústicano. Que sería más hotelero, lo hacemos. Si querés en tu casa, queda como más comible. No, más caserito. Más artesanado. Claro que sí. Una cuchara. Más como que lo hizo una persona, una máquina, ¿no? Claro. Y esto, Damián, lo presentan así entero y lo porcionan o ya... Y lo porcionás. Le das un golpe de frío y ya está ideal para porcionar. Porcionado, perfecto. Y ahí va jugando vos. Le das un grosor determinado. Upa, upa. Y que tenga. Uy, araca la cara. No le hagas la cara. ¡Ojo al piojo! No es el ideal. Tira para este lado. Ese tenemos. ¿Eso tiene crema o...? No. Es crema light. Bien, bien. ¿Puedo probar? Permiso, eh. No, por favor. Che, pero está la presentada. Es un macarón. Pero ya se comió uno igual o no. No, no, era otro. Ah, era otro. Era otro. Ok. ¿Un chocolate blanco esto? Un poquito. Voy a confijar esto. Bajo en azúcares. Un poquito nomás, mijito. Andá al laboratorio. Bueno, 70 calorías menos. No hacemos bien a la humanidad. Dios mío. Tenemos el primer disco. El segundo disco que yo lo cociné así, lo voy a poner así. Al revés. Para empezar a emparejar un poco. Ahora sí hay que emparejar. Ah, pues tenés la posibilidad de ir haciéndote una torre de pizza, ¿no? Es muy fácil de hacer. Como vieron, es tiempo real lo que tardamos. Aparte se puede hacer una etapa en los discos y otro día armás el relleno y la armás. O sea, no es necesario. No, es bien simple y súper sabrosa. Muy vistosa. A mí me gusta así medio desprolita. Así, así, abuela. La palabra es sí, 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 sí. Rústica. Rústica. ¿Usted lo va a hacer, abuela, este adorno? ¿La va a hacer? ¿Lo voy a hacer? Seguro que lo voy a hacer. Lo puede hacer en chiquito con balsía de la mía. No, mamá. En forma de cupcake. Claro que sí. Cupcake. Cupcake. Es un maxi cupcake. Es un caiteazo, sí. Ahí tenemos. Es una torre de sabor. Esto lo decoramos con lo que quieran. Macarrons, cascaritas de limón o esto que yo les traje que son láminas de limón. Pero me encanta. Están cortadas. Conteme el proceso de esto. Yo las corté, vas a ver que no lo vas a saber. ¿Con mandolina? No, esto con mandolina o con un cuchillo. Esta la terminé con cuchillo porque ya no estaba tan afilada y lo estaba comiendo. Porque la idea es que tenga la pulpa de adentro, si no te corta y te saca solamente la cáscara. Pongo un bowl, pongo una pava con agua a hervir. Tiro todas las cascaritas y si tenés las rodajitas, lo que quieras, y echás el agua. Enfilmas, le ponés film, lo tapás y lo llevas a la heladera una noche a la otra. Eso le va a sacar la acidez de la cáscara, el amargor y demás. Y después los cocinás en un almíbar uno por uno una parte de agua por una parte de azúcar. Los echás y los dejas que se confiten bien durante dos horas. Y eso lo ponés, quedan arriba de la corta. Y además, si te gusta el cítrico, hacelo. Y demás, que chorree un poco el almíbar también está bueno para que hidrate el budín. Y demás. Abuela, se vuelve el olor. Me encanta eso. Usted lo haría de orange. Orange. No, pero a mí me encanta el dulce de naranja amarga. Yo lo hago. Qué rico. Y unas hojitas de venta. Y queda así a la vista, o sea, con el ladrillo a la vista. Claro que sí. No le haces el... Se está usando así ahora. Que se vea lo que tiene expuesta. Mirá cómo cae el almíbar. Ay, qué hermoso. Ay, como un chorré. A fin que sea bueno. Pero no, es el puro almíbar. Parece que está transpirando. Qué marido. Y ahí ponemos un poquito de verde que refresca también un poco la torta. No es solo de decoración, sino que le da como un tach. Y que la menta también, yo me la clavo ahí. No, no es la idea, la idea. Todo lo que se pone en un postre, una torta, se tiene que comer. Un toronjil, una cosa, una melisa, lo que sea. Plum, riquísimo. Y ahí tenemos la torta expuesta de limón y amapola. ¡Impresionante! Un aplauso enorme, me dice señor. Muchas gracias. Es fabuloso. La simpleza, ¿eh? Riquísimo. La simpleza está lo rico. Tiene toda la razón, querido. Querido Damián. En su boca, todo el país va a escuchar la receta de esta maravillosa torta. Señor director, por favor, el grab. Que se venga nomás. La torta de limón. Para la masa vamos a utilizar 275 gramos de manteca, 550 gramos de azúcar común, 6 huevos, ralladura de 2 limones, 2 yemas, 250 gramos de queso crema, podemos usar light también, no hay ningún problema, 400 gramos de harina 4 ceros, 10 gramos de polvo de hornear, media cucharadita de sal, y media taza de semillas de amapola. Para el relleno, crema de limón, 350 gramos de queso crema, 150 gramos de chocolate blanco, 100 gramos de manteca, 80 gramos de azúcar impalpable. Y los limones confitados, 3 limones y 100 gramos de azúcar. Y ahí no está, pero son 100 gramos de agua para el almíbar, parles iguales. Me encantó. Espectacular. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Señora, es un placer tenerlo aquí a Damián Betular.